¿Es que vos habéis evoqué la crisis ambiental de México en las últimas semanas? ¿Vos habéis expresado la solidaridad? Porque él ha dicho que tiene un poco más importante de la restricción a la circulación, que vos habéis hecho aquí. ¿Es que vos comprens? Y podéis responder al español, si vos queréis. Hemos compartido con el alcalde de México, hemos compartido nuestra vida de alcalde, muy implicados los dos en los temas de lucha contra la contaminación. Sabemos que es muy difícil porque hay que cambiar la manera de su movilidad, hay que cambiar cosas en su vida, y ya sabemos que es muy difícil y que hay polémicas muy grandes. Y hemos compartido este tema porque, que sea en México o en París, tenemos el mismo planteamiento y tenemos que luchar. Yo creo que estamos los dos muy convencidos del papel que pueden jugar los alcaldes. Estamos muy implicados los dos en las redes internacionales de alcaldes que luchan sobre el tema del clima. Estamos en las redes C40 y sabemos que las medidas que necesitan bastante coraje también, para llevarla, son medidas que tenemos que plantear para que se pueda respirar un aire más sano en nuestras ciudades. Y yo lo apoyo. Como todas las ciudades del C40 apoyan al alcalde de México en lo que está él planteando para luchar contra la contaminación. Yo creo que hoy mucha gente dice que habría que ir menos rápido, que no habría que hacerlo, pero sabemos que los problemas de salud pública y el problema de responsabilidad que tenemos sobre el planeta, sobre el tema de la emisión de los gases con efectos de hibernadores, con la contaminación de las partículas finas, todos estos temas nosotros tenemos que plantearlo de manera concreta y con mucha voluntad. Y el alcalde, el señor Mancera, tiene todo mi apoyo, pero también el apoyo de toda la red de alcaldes del C40. ¿Qué enseñanza ha sabado, doctor Mancera, después de esta reunión, con qué buenas prácticas se pueden implementar en la Ciudad de México? Ha sido una reunión muy productiva. Yo le agradezco, por supuesto, a la alcaldesa su tiempo para poder conversar de estos temas. Hemos platicado largo acerca del medio ambiente. La verdad es que me llevo varias ideas. Ella tiene políticas de avanzada, políticas públicas muy audaces que estarán funcionando acá en París, algunas que ya están implementadas y que vamos en la misma sintonía de rescate de espacio público, de modernización, de transporte público y, bueno, pues, de algún endurecimiento en ciertas medidas que implican el ejercicio de gobierno. Con un denominador común que le he escuchado en varias de sus intervenciones y que nosotros también lo hemos estado repitiendo en la Ciudad de México, que es la salud pública. Esto se hace por un tema de salud pública. Nosotros siempre observamos con mucha atención las prácticas en París. No cabe duda que es una ciudad de avanzada, una ciudad moderna y que está tomando un liderazgo muy importante. Y yo agradezco cumplidamente a la alcaldesa su expresión de solidaridad con la Ciudad de México, de respaldo también en nombre de C40. Y, obviamente, también hemos tomado nota de algunas iniciativas que ya platicaremos a la llegada a la Ciudad de México. Sé lo que está haciendo ella con el diésel y yo estaré planteándolo también al gobierno allá. Es muy importante. Y estamos convencidos que hay que hacerlo, pues, que no se le puede dar la vuelta a un tema de salud pública, sino que hay que enfrentarlo. Muchas ideas nuevas también que me ha dado, porque hablando con el alcalde Mancera, también una idea sobre los médicos en tu casa, que es algo que me interesa mucho y yo creo que vamos a inspirarnos de esto. Y también sobre el tema de acoso sexual y de manera de prevenirlo y de darle la posibilidad con el siluato a las mujeres de poder también tener su propia manera de resistir y de implicar a la gente que está alrededor. Estos temas me han interesado mucho y los vamos a trabajar también, porque México es una ciudad que nos inspira muchísimo. Yo, de verdad, veo con una cierta fascinación el trabajo que está haciendo el alcalde Mancera, porque México es una ciudad grandísima en comparación con París y está adelantando sobre estos temas y está dando también innovaciones, que son innovaciones que vamos a poder aquí, en una ciudad como París, también utilizar. Porque esto es lo que está bien también en este trabajo de los alcaldes, en esta diplomacia de las ciudades, es que podemos intercambiar nuestras experiencias, nuestros análisis y estamos confrontados a temas idénticos, porque aunque las ciudades sean muy distintas, tenemos poblaciones que tienen características comunes, tenemos población muy rica y otras más pobres, tenemos estudiantes, tenemos población cosmopolita, es decir, que nuestras ciudades tienen características comunes y nosotros los alcaldes podemos trabajar y de una manera más ligera, seguramente que los estados, poder decidir, esto me interesa, esto puede ser útil, esto lo utilizo y en esto lo apoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.